¡Suscríbete al canal! Dios, que empiece más frenético Vamos a ver qué tal sale esta partidita Vamos con pies veloces, triunfo y linaje Tú, ahí vete sin guard Sin nada Corre anda Pero dímelo antes y así te acompaño ¿Sabes? No me digas... Encima no he cambiado esto Dios santo, esta partida es full de vano Cuidado, no te acerques, no te acerques No te acerques Aléjate Me está haciendo puto focus Hombre, claro Es que eres la tía a la que hay que hacer de focus Pero dile que es un gilipollas Ahora os lo digo Que me van en Gilipollas Otro culo Así que vas a... ¡Que no te acerques! Es broma, es broma Que me acabo de alejar ¿No me has visto? Pero es mal que estaba chillando y no sé... Creo que no se ha oído lo que has dicho Si no, esto... No hay cortes aquí Que valga Cuidado Yo no lo digo de verdad, o sea... Ya, pero no lo digas Es como si me insultas a mí misma Lo cual es muy triste ¿Te estás llamando lesbiana? Yo sí ¡Cuidado! ¡Que no te acerques! Pero por favor Es que... Coño, es que... ¿Pero qué parte de lo que acerques no entiendes? ¡Calla un poco! Y yo también quiero pegar Pues pega de lejos Y tienes rango Ya, pero... Si no clicas El ratón no te clica ahí, eh Que yo estoy clicando Ya, pero que no cliques Para darme la vuelta Ahí, de puta madre Pero que si no clicas Que vayas para adelante Y tienes una Q No... Mírala Es que se ha morfado Pero... Pero por qué si te... ¿Sí? O sea, por qué si te estoy diciendo Que no vayas para adelante Estás yendo para adelante Pues porque quería poner un puto guard Me estaba poniendo... Pero si... No te estoy diciendo Que pongas un guard Porque te puedes morir ¿Qué quieres de pesado? Puedo poner un guard Lo estoy llegando a matar Porque ha dicho Esta mujer es puto inútil Bueno, voy a dar a los de abajo Venga, va Bien, bien Hemos sacado su flash Dios, es que la séptima es malísima Tú solo tienes que tener cuidado Con el brand, ¿vale? Ya, si yo quería pegar a la asia Porque digo Jaja, está quedando quieta Pues la pego Pero claro Venía el otro Que es un pro de la vida Tú pegarás al brand Seguro que son como a tú y yo Ahora sí no le pegues, ¿vale? No, ese brand es muy malo No, es... Para mí no es malo ¿Vienes? Sí, ¿no? ¿Me curas? Vale, vale Está muerta Está muerta, está muerta Y le pego un autoataque Perdón Es que... ¿Cómo lo sabía tú? Digo, en vez de irse para allá lejos Pero si no le clicas a ella No le pegas el autoataque, ¿eh? Con lo mono que es mi guardi Lo tengo que poner ahí escondido Es un pingüino haciendo surf ¿Sí? ¿Es un pingüino haciendo surf? Vaya Cuidado, ¿eh? No os puedo bajar el Twitch Es más, vamos a ir a buscar Vamos a ir a buscarlo, ¿eh? Vale, vale Acabo de morir Y él Vamos a ir a buscar a este señor Que nos va a matar, ¿vale? No nos va a matar, hola A mí sí Si soy tope mala ¿Qué va? Joder Odio cuando me bugleo Con los putos minios de mierda, ¿sabes? Lo que pasa es que estás desconcentrada Ahí a fuego Cuidado, ¿eh? Cuidado Tú detrás... ¡Ah! Dios santo Pero... ¿Por qué no te pones detrás de mí y ya está? Porque es que La Q tiene muy poco rango, ¿eh? Pero no hace falta que le tires la Q de momento Pero yo... Si mira dónde están No tiene poco rango Si le clicas a la Q Debes ver el rango que tiene Joder Pues... Parece menos rango Vaya ¿Ves? No sé lo que he hecho, sinceramente Pues... Hacer el rango máximo Cuidado Nos viene Twitch, ¿eh? Oye, si le silenciamos ¿Por qué cojones? Vale Gracias, amor De verdad Eres una ayuda En cuanto a Heald Me iban a matar, Alberto Gracias, gracias Tú corre No pasa nada Tú... Salvate tú primero Y luego ya ¿Lo que he hecho? Me salvas a mí, ¿vale? Porque, joder Bueno, venga, gente A ver, que nos estamos ahí despistando Tú, no te... Pero, ¿por qué te acercas Si no estoy yo? Ahora La pregunta es ¿Por qué no? Porque, eh... Si no te acercas No mueres Por ende Si no mueres Coges experiencia Y no estás un nivel Por debajo Es que he tenido Seis horas de clase Pero ahí está ahora Hostia Pero eso no puedo concentrarme Claro, claro Tú concéntrate ahí Tú piensa que estamos solos En la partida, ¿vale? Move Pero eso ya está Espérate ¡Eh! Dale, dale Has acabado pillando, tú ¿Yo? Sí Vale ¿Tú detrás de mí? Tú detrás de mí ¿Eh? La as es hit fácil ¿Qué coño? Joder, es que muy mala, tío ¿Verdad? ¿Qué cosa? Esto, tío Es muy mala Pero da igual, o sea Tú Contra el otro Claro, ya, pero... El tema es que yo te... Yo te estoy aconsejando a ti Pero es que la verdad Creo que no le está aconsejando nada la otra Pero bueno Yo que sé, gente A ver, me gustaría mostrarnos un poquito La huyga y tal Pero bueno ¿Qué? ¿Es de las? Yo estoy en la huyga y sensuiri De las cargassian ¿Sabes qué? Mira, si le das un... Yo, literalmente, no tengo las manos En el ratón ahora mismo ¿Así te vale? Me vale, me vale Un poquito más fuerte Dale, dale, dale a fuego Bueno, amor He visto que... A la gente le ha gustado Tu... Tu actuación en el canal ¿Qué opinas? De esto Ya estoy suscribida a mi canal Espero que al ver ¿Cómo? Ponga mi canal Bueno, es de Twitch, eh Perdona, eh ¿Estás haciendo spam en mi canal? Sin permiso Sí Perdona, eh Tu canal es mi canal Estamos prácticamente casados Yo tengo mi anillo y compromiso En mi dedo derecho No vas a decir algo Que es mentira Es verdad, verdad, verdad Uy, esa bananita, eh Cuidado Laura, Scanes y Risto Mejide Van a tener un hijo ¿Y qué? Vámonos a base Que me parece súper fuerte Se va a llevar Se lleva menos ¿Tú sabes? ¿Tú sabes que cuando Un hombre y una mujer Se quieren mucho? Hacen Cosas Sí, pero cuando un tío De cuarenta y pico años Se fija en una Verly legal Pues No sé A ver Pero la pava tiene 22 putos tacos Ya, quiero decir No sé Tiene dos años más que yo Y el tío tiene 47 Quiero decir Ya sí, a ver Que es un poco raro Pero la pava tiene 22 putos tacos Quiero decir Es como Que decide a ella Si lo que está haciendo Está bien o está mal Quiero decir, Rosa Mira, yo he tenido En mis experiencias También con personas mayores ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué cojones hago? O sea ¿Hago ahora? No Porque, bueno A ver Alvaro también es un puto viejo ¿No? Pero ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué cojones hacía? Y esa gente está mal de la cabeza ¿Qué hacen fijándose En una tía De 16, 17, 17 Bueno, vas a dejar el tema aquí Porque Es que sí Que ahora ya son adultos O sea Ahora ya es como Pues normal Pero no Antes era muy difícil ¿Me ocurras? Claro, amor Ya está Perdón Dios Dios santo Y quería Quería ver si Tenía que gastar el flash Para tirar Cuando me tirase el Ashe La definitiva Pero no me la tiro A ver, me da mucha pena ¿Pueden dejar de quitarme Los putos wards? ¿Por qué? Que los pongo para algo Que son bien cookies Bueno, no les gusta ¡Eh! De atrás, de atrás De atrás ¿Vale? No, no, no No te acerques ahí No te acerques ahí Sáte ahí Vale Está muy bien Bien flasheado Twitch, amigo Vale, vale, vale Te he curado por si acaso Porque no sabía muy bien Si te ibas a salir de ahí De verdad o no Pero, madre mía Bueno, así no me tengo que vaquear Está bien, está bien Bueno, gente La pasiva La pasiva de Sivir Os lo voy a explicar un poquito Porque en esta partida Puedo tener libertad De explicaroslo Le pegas una Q Cuidado La pasiva de Sivir Lo que hace es Uf Que Cuando le pegas una habilidad A un autoataque A un enemigo Ganas velocidad de movimiento ¿Vale? Por eso hacerse la trinidad Con Sivir Es un poco Porque lo que tienes Literalmente es la pasiva De Del bacteriófago Luego la Q Es un boomerang que tiras Que hace daño Que inflige daño Totalidad como la vuelta Hace daño a P Hace unos Unos parches En la anterior temporada Era bastante común Encontrarse a Sivir Que llevasen el Doran Porque el Doran Cuando matabas a un A una unidad enemiga Lo que hacía era Devolverte mana ¿Vale? Devolvía un mana base Entonces Te salía rentable Empezar a tirar El spammear W Porque por cada minion Que matases con la W Te devolvía mana Entonces estaba bastante Bastante bien Luego la W Lo que hace Es un Es un buffo De velocidad de ataque Y de daño Tiras 3 habilidades O sea Tiras 3 autoataques Muy rápido Que hacen crítico Todas Si la primera Hace crítico Y Dura pues Toda la línea De minions En este caso O toda la línea De enemigos ¿Vale? Y luego la E Es un escudo de magia Que durante un segundo Para todas las habilidades Que te tiren O la En verdad sería La primera habilidad Que te tirase Pero a veces se buguea Y te para todas las habilidades En un segundo Si te conectan Dos al mismo tiempo No suele ser común Pero suele ocurrir Madre Vaya crítico Tú Ahí va Hola Cuidado Agáchate amor Que nos pega Las cejas Creía que ibas a decir Algo de cejas Tú Lo que le ha dicho Estaba con la Patri Con la Patri Ah si Con la Patri La Patri La de Vox Con que me curas Llegas a curarme Tira R Tira R Vale Hola que cabrona Ha tirado el flash Justo cuando le venía La El boomerang A ver si está por aquí Vale Ahí está Joder Que bien lo ha hecho La S Lo ha hecho bastante bien Me resulta raro Que vaya tan mal Esa pava Pero bueno Que lo que iba a decir El cejas Que le hice al risto Dice No te portes mal Que te quito a la novia Que iba a mi clase O algo así Y le dices ¿Sabes? Yo como Hola En lo de Porque ahora está El cejas En lo de La voz o algo No la voz no es Si algo así ¿Vienes? No sé como se llama Lo que presenta el risto También Como Eh ¿Por qué no has pegado el gordito? Pregunta ¿Te lo he quitado? Un poco Perdón Espera Espera Espérate Que me van a ir aquí Van a venir Espérate Espérate Vale Vale Vámonos 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 Bueno amor Que te vaya ¿Puedes decírmelo? ¿Qué? Pues te he dicho vámonos Y ha seguido para adelante Porque ya sabes Cómo es mi raro Que sí, sí Ya pero No puedo hacer nada más No te he dicho nada más Te he dicho vámonos Y tú Hay por aquí alguien murciéndose Que me está diciendo ¿Quieres correr para acá? El Swain El Swain estaba ahí Full de mango Pero Full de mata ¿Qué? De lo de Es del vídeo ese Ah Yo es que mucha gente lo dice Y todos hemos pegado Es que he dicho Full de mango Claro No No es así Full de mango Pues es del vídeo este Y lo de la mata también La mata full de mango Ni idea Yo literal Soy un copia Copia paste De estos Copia paste Oye ¿Por qué ahorras tanto? Pues porque soy La mujer más rápida del planeta En gimnasio no era así Eso sí ¿Le pegas? Madre mía ¡Horla! ¡Ayuda por favor! ¡Por favor! ¡Ayuda policía! ¡Me cures! ¡Cúrame! No tengo R ¡No tengo R! ¡Cúrame! ¡Cúrame! Vale, vale, vale ¡No vayas tanto! ¡Que sí, 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 sí! ¿Me curas? ¿Me curas? ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Madre! ¡Titánica, amor, eh! Te la han marcado ahí ¿Has visto qué tortazo Le pegará a ese, tú? Eh ¿A qué le pego sin verlo, tú? No hace falta que te arriesgas ¡Uy! Si llegaste ahí dentro Dios, qué bueno Me duré la espalda de millones, eh Madre mía, tú Tengo que ir al médico Todavía no lo he oído He hecho en los vídeos anteriores Que tenía que ir al médico Y yo digo Oye, que estás en urgencias Aprovecha Porque anda que no tardan En cogerte para urgencias Claro, ya Que yo me caí El brazo Superman Y tardaron ahí 5 minutos Cuidado Eso sí Me cogieron antes que Los otros viejillos Vale, adiós Ojo Cuidado, tú detrás de mí Tú detrás de mí Amor ¿Qué coño? ¿Te mueres? ¿R? 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 Perdón Tienes la R Podrías hablar Bueno, no pasa nada No pasa nada Tengo redención, ¿vale? Sí, sí Venga, va, bien Y la R de Sivir Lo que te da velocidad de movimiento A ti y a todos tus aliados ¿Vale? Y ya está Eso, Sivir Entonces tú lo que tienes que hacer Es pulsar en línea Spamber WQ Y meterle la línea Debajo de torre Al otro enemigo Y ya estaría, la verdad No tienes que hacer mucho más Con este personaje Y full farming Es un personaje que Su build cuesta ¿No podríamos ayudar Un poco por el medio? Nada A ver si van bien, ¿eh? Mira como van a 21-5 Entonces es un personaje Que pulsea muy bien Farmea muy guay Pero el tema Es que la build Que tiene este ¿Vamos por nosotros? Mira Sí que podemos hacernos Después de hacernos esto Vamos a hacernos El dragón, ¿vale? La build que tiene Sivir Es muy cara Después de Calde fuego rápido Static y Fill infinito Deberíamos hacer Segador de esencia Porque al ser un personaje Que spamea mucho Dependemos de nuestra E y de nuestro Segador de esencia De la pasiva del ítem Que cada vez que pegamos Una tota que nos devuelve 1% del mana Entonces podemos estar Spameando infinitamente Dependiendo de la cadencia De tiro que tengamos Y poquito más Consejos que os doy Con Sivir en fase de líneas Empezar a usar la W Hacer reset de autoataque ¿Vale? Reset de autoataque Es esto, ¿vale? Gente Cuando vosotros tengáis la W activa Hacéis autoataque W Justo Porque es un autoataque Instantáneo Esto quiere decir Que si justo timeáis Cuando sale de vuestro Brazo el autoataque Con la W Lo que hacéis es Ganar tiempo Literalmente no dejar espacio Al autoataque que veis Hay que recargue Entonces está bastante correcto Están todos ahí ¿Tiras R? Tira R, tira R Ahí voy ¿Vas con ellos? Vale, voy para allá Voy para allá yo Ten cuidado Vale, vámonos Vámonos Para atrás, para atrás Que están muertos todos Está bien Así se agrega un poquito más la partida Aquí pueden ver Bull, ¿no? No sé que me estás hablando Estoy destruidísima mentalmente ¿Sí o qué? ¿Estás muy cansada? Eh, amor He tenido clase desde por la mañana Ah, vale, vale Quería que no, ¿eh? O sea, cuando me estabas diciendo Que estabas en clase No te estaba entendiendo ¿Me estoy diciendo que me aburro Que estoy deseando comerme Bocadilla de tortillas? Claro, claro Digo, joder ¿Por qué hace que no se lo come? ¿Sabes? Pues es que está buenísimo, ¿eh? El bocadilla de la universidad ¿Sí? De la cafetería No me dices a mí que... Poco hecho y con cebolla A ti no te gusta ¿Con cebolla? ¿Eres cebollista? Ya lo sabes Si sabes que las mejores tortillas Pero por... ¡Ay, ay, ay! Mira, mira, mira Mira, mira Toma Mis 700 euros 700 euros Te has quedado con 70 euros Pero ¿por qué le pegas a lo que estoy pegando yo? ¿Tanto Tanta vida tienes? Carte, yo creo que esos logos se desplegaban ¿Qué dice? No, esos son los de abajo Se desplegaban Eh, incesario ardiente Ya lo he comprado No, se compró incesario ardiente Vamos a ir para abajo y le volvemos a matar, ¿vale? Mira, esto es un poco abusar, ¿no? Lo siento, gente Tengo que grabar Entonces, cuando estoy grabando... Pero no vamos a por... ¿Qué? No vamos a por varón Eh, no, porque el varón todavía no está O sea, antes del varón hay un bichillo Que se llama el heraldo Que es como el hijo de varón Entonces... ¿Y por qué tenemos que matar a esa gente? No hace falta matar, en verdad Pero son objetivos que te ayudan a... Te... Te ayudan a ganar la partida mucho más fácil Y cuanto más compres, mejor, ¿no? No, no es comprar Sino cuantos más objetivos tengas Quiero decir, si tienes los dragones El de viento te da velocidad de movimiento El de agua te da regeneración de vida y de mana El de... ¿Te lo estás contando a los otros? Claro, se lo estoy contando a los que vienen siendo los viewers Por si no saben, ¿sabes? Que tú también podrías aprender, ¿sabes? Pero y me quita el gordete, amor ¿Qué te lo he quitado? Qué puto falso Ya, pero me has hecho perderlo Bueno, no es mi culpa que seas un puto inicio Entonces, el de montaña lo que te da es daño a estructuras y a objetivos ¿Vale? Hacéis los... ¿Qué? El que robé yo El que robas tú da todas las mejoras Y mucho dinero Tú robaste el mejor de los mejores, amor Seguro que me va a robar esta torre en la vida ¡Oh! ¡Anda! ¡Por tonto! ¡Por tonto! ¿Me curas? Tira R, tira R Vale, no te falta que tires R, ¿eh? Mejor, porque no la tiro Vale, vale Ah, súper bien, ¿eh? Vale, reflejos tuve, gente Brutal Brutal Farmeo por minuto, 12-1 Partida perfecta También es verdad que es un elo de mierda esto O sea, no hay enlo, literalmente Y lo que hicimos al principio fue un mierdón Estábamos full dormidos Sí, sí, sí Pero ahora vamos otra, ¿no? ¿Qué tal? ¿Te gusta mucho el personaje ese? Perdón por los rollitos que hago, pero no Full anime, ¿eh? Full anime Full anime Full... Oni-chan Pues esas cosas ¿Cómo? Papá, ¿qué ganas de comprarme la peluca para el cosplay de la próxima semana? ¿Sí? ¿Cosplay? ¿He oído cosplay? Sí, para lo del salón del mango A lo mejor no llega al cosplay ¿Cómo que no? No sé Chico ¿Qué? Tiene que ir, ¿qué pasa? Amor, ¿no estarás focuseando el nexo como una puta tryhard? Eh, sí Vale, vale Bueno, gente, pues espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy Un poquito más Un saludo Y hasta la próxima, chicos Chao Chico Chico